Los 5 se registran y el grupo 1. Entonces yo ahora tengo que saber cuántos grupos son. Tengo alumnos que están hasta el número 6, creo, ¿no? ¿Alguien más? Hasta aquí, por ejemplo, 6 por 5, 30, tengo 48 alumnos inscritos. Imagínense, los que no tienen formado su equipo, fíjense, y no tienen su alcance, obviamente no es por 7. Entonces tengo 7 alumnos, ¿no? ¿Alguien más? 7 por 5, 35. Voy a visitar para que se rechinen. Ahí acá hay otro, entonces 8. Por favor, no se vayan a equivocar. Por ejemplo, lo que acaban ahorita, en este momento, lo que van a defender, si se equivocan y se colocan en otro lugar, ustedes no pueden eliminarse. Entonces, no se escriban donde sea. El que es 1-1, cada uno se va a poder registrar, no se va a poder registrar en un grupo también. Cada uno se registra. De tal forma, fíjense, que cuando ustedes, cuando ustedes me presenten, me van a presentar por grupo. No hace falta que los 5 envíen su trabajo. ¿Para qué no me van a enviar los 5 si es la redundancia? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, no tiene sentido. 1 solito me va a enviar y ese solito captura los 5. ¿Entiendes? Ya yo sé de que ese 1 son los 5. Por eso es importante estar aquí en el grupo. ¿Por qué? Porque la siguiente actividad que viene a ser de la próxima semana, como les comenté, es de hacer esto. El perfil. Este perfil van a tener tiempo de presentar hasta el día jueves, 7, 8, ¿qué fecha es el jueves? 7, 8, 8 de septiembre, 8 de septiembre. Entonces, esto también se lo envían, esto, enviar, le voy a crear el, la actividad. Este documento tiene que ser enviado hasta las 9 de la mañana, 9 a.m., 9 de la noche. Para que a las 9 y cuarto ya todo lo que se va a poder ver en tu perfil esté adentro. En este perfil, en este perfil, se va a dar el formato del perfil. Ahí en la plataforma lo van a encontrar. ¿Verdad, chicos? El formato que es lo que van a escribir. Va a estar también en la plataforma publicada para que ustedes lo vean. Aquí lo que interesa de escribir en primera instancia es una introducción. Donde se va a hacer toda la, se puede decir la introducción al lector, de qué se trata. Se toma dos aspectos. La primera, de forma genérica, de qué se trata el trabajo, o sea, qué rubro corresponde. La segunda, lo que en realidad viene a ser su proyecto. Luego, hay la parte de antecedentes. El antecedente es en la empresa. Por ejemplo, dónde la empresa está ubicada, quién es su propietario, si tiene una misión, si tiene una misión, si tiene un grupo FODA, que vea su fortaleza, sus oportunidades. Si no tiene lo que FODA, ustedes no se inventan, no coloquen nada. Solo coloquen la parte de los antecedentes. Un organigrama, si ameritará el caso. O sea, aquí es un organigrama. Cuando la empresa es grande, aquí está el gerente, el asistente, el departamento, está el jefe, no sé dónde, ¿no? Pero si ustedes ven de que el negocio es chiquitito, porque a veces está el dueño y el que ayuda a poder atender al cliente, no me van a colocar un organigrama, dueño y el gerente, o sea, no tiene sentido, no me colocan. Pero cuando la empresa es grande y usted quiera ser en un departamento, necesito saber, porque en ese departamento va a poder funcionar el sistema. O sea, ahí necesito especificar. Va a tener en ese formato que van a ver ustedes, objetivo. Un objetivo general y un objetivo específico. En el objetivo general, coloquen lo que ustedes quieren hacer. En todo caso, desarrollar un sistema de información para la comercialización de los productos ABC de la empresa Tampo. Donde ustedes puedan trabajar. Hay objetivos específicos. ¿Cómo yo puedo lograr alcanzar mi objetivo general, que era desarrollar un software? Como específico, en primera instancia van a recolectar requisitos, van a hacer un análisis, van a diseñar, van a implementar, van a probar. Entonces hay varios objetivos específicos. ¿Ya? Otro de los puntos que trata de descripción del problema, se trata de una narración, donde ustedes colocan por proceso de negocio todo lo que se hace. Otro de los puntos, dice, alcance espacial, formulación de problemas. Que ustedes, mediante un párrafo, deben resumir lo que van a hacer dentro del sistema de información. Y otro de los puntos importantes, que lo voy a anotar aquí, que es donde quiero que lo trabajen bien, voy a poner aquí con mi lúcula, es la importancia del librito que han leído, teoría general de los sistemas, de la frontera de los sistemas, de los sistemas, subsistemas. Todo lo que denominamos nosotros sistemas de información o SOFAR, tienen módulos. Estos módulos son relacionados a un pesito. Entonces aquí ustedes me tienen que colocar los requisitos funcionales que tendrán en su trabajo. De repente a esta locura, todavía ustedes no lo pueden identificar los módulos. De repente no pueden saber de que aquí hay módulos de contabilidad, por aquí hay inventario, por aquí hay ventas, por aquí hay compras, y dentro de compras tengo a los proveedores, a las cuentas por pagar, a todos los que tengan que corresponder. Entonces todo eso es lo que será, por eso lo estoy dando desde hoy día, se lo voy a publicar en la tarde, para que vayan ustedes trabajando. Si tienen alguna duda de repente que van a llenar, el día martes pueden preguntar, para que el día jueves tengan todos los puntos respectivos. Bueno, ahora sí, comenzamos por favor. Para los que tienen entrada... ¿No sirve? No sirve. Sistema de información perfecto. Sistema de control de personal de una entidad. ¿Ya puede ser el uno o el tres? ¿O cuál se queda? ¿El uno o el tres? ¿El uno? Entonces, sistema de información perfecto es enfocado en lo que se llama un grossofa MDP, que significa producción, manufactura. Entonces, esto, le van buscando un nombrecito, búsquenle un nombre más apropiado, cada uno, solo estoy colocando el rubro, donde diga de qué sector o qué proceso de negocio tocan en cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Vamos con el tres? Igual por acá su máquina lo pone ahí, si es que lo conecta, porque ahí va a tener problemas, te voy a decir... Bueno, nosotros tenemos tres sistemas de información planteados, ¿no? Los tres es porque tenemos familiares, personas que nos pueden colaborar con la información para los tres, así que como primera propuesta, tenemos un sistema para gestión de servicio odontológico de pacientes a la clínica Dental Plus, esto en su alcance tiene gestión de usuarios, gestión de pacientes, historia del clínico, agendar citas, generar reportes e informes. El segundo, la segunda propuesta de sistemas de información es para la gestión de inventario de productos, compras, ventas, más o menos como para una de estas tiendas, ¿no? de Isma, de Tienda Amiga, gestión de usuarios, gestión de almacenes, gestión de compras y realizar ventas. Y el otro es un sistema de información para la gestión de restaurantes, gusteados. ¿Ya puede ser de odontológico o de restaurante? ¿Cuál es la diferencia que hay en la mayor información? Odontológico o restaurante. Odontológico. ¿Por qué? Nos quedamos con la primera propuesta, ¿no? que buscan un nombre, esto es un conductorio de estatus, ¿se pasó? Donde tiene un conjunto de proceso de negocio, donde el principal, este, que interactúa, viene a ser el paciente, su odontograma para la configuración dental, y los tipos de tratamiento que el paciente. ¿Sí? Ok. Eso. Ya, vamos. Buenos días. Nosotros tenemos tres ideas planteadas, que... Tenemos un sistema de información para la implementación de una bolsa de trabajo digital, donde las empresas pueden conectarse y buscar, reclutar prácticamente a trabajadores que no tengan empleo. Esta es una idea que tenemos. La otra que tenemos también, sistema de información para la gestión de ventas de usuarios e inventarios de productos electrónicos, que ya vemos que tenemos muchas de compra y venta. Y la tercera es un sistema de información para el registro de inventarios de automóviles en Bolivia, donde una solución puede ser mantener inventarios de vehículos en Bolivia, consulta de deuda de los vehículos, consulta de deudas de infracciones, datos técnicos y de propietarios. ¿Puede ser el primer caso o el tercero? Sí. ¿Cuál se queda? ¿Qué es todo un gran caso? ¿El primero? Bolsa de empleo. Bolsa de empleo. Vamos, siguiente, por favor. Buenos días. Nuestra primera idea de sistema para gestionar las propiedades de un departamento de edificios. Nosotros somos el mismo. Escuchemos, por favor. Bueno, las tres opciones que tenemos del sistema. Uno era sistema de información para la administración de inventarios y pacientes para una clínica. El segundo es sistema de información para la administración de inventarios, clientes y proveedores para una tienda de zapatos. Sería una importadora, principalmente. La tercera, sistema de información para la gestión y control de citas de una clínica veterinaria. ¿Y la veterinario? ¿No querés? ¿De cuál está la primera? ¿Dónde está la primera? ¿Dónde está la primera? Eh, de la primera. De la clínica. ¿Dónde está la clínica? ¿Qué proceso va a tomar ahí? Sería control de inventario, registro de pacientes, control de tratamiento a los pacientes, costo de los servicios y la ficha técnica. Bueno, vamos a mencionar pacientes porque hay varios procesos involucrados, ¿ya? Lo definen bien, lo definen todo. Y le ponen a mencionar pacientes. Por favor, siguiente. Vamos. Buenos días. En el alquiler va a contemplar también, digamos, hay servicios que sí o sí vas a pagar seguridad. Y también otros servicios que, por ejemplo, el gimnasio que no venía a contemplar es opcional, dependiendo de algo. Ya, entonces, vamos a hablar sobre el primero, ¿ya? Sistema de información, entonces, yo voy a poner aquí alquiler del departamento, pero eso no significa que en eso nada más tiene otro rubro, todos los procesos que vamos a definirlo acá, ¿ok? De hecho, nosotros éramos en el 5. ¿Con el 5 o 4? ¿Se nos saltaron? Sí, bien. Ya. Ya. Ok. El primero sería el manejo del sistema de información de una veterinaria para tener el registro de a qué hora llegó el perro, por así decirlo, con qué enfermedad, o sea, con qué estado, tener sus pesos, todo, por qué empleado o por qué consultor fue atendido y qué tipo de tratamiento podría llevar. Eso es exclusivamente para la veterinaria, eso es exclusivamente para la veterinaria, el primero era para un cliente, un usuario X y la empresa, para evitar la fatiga de ir a una tienda física y poder preguntar y no hay el producto que queremos. Otra es el sistema de información de una veterinaria para poder tener el inventario, pero ya está. Sí, la veterinaria, ¿qué información tiene de la veterinaria? Eh, la veterinaria. Eh, la veterinaria. En una opción. El resumiendo sería la entrada y salida, o sea, qué tipo de tratamiento va a llevar el tan, en qué estado llegó, o sea, qué enfermedades tiene o qué tipo de tratamiento podría darle. Lo que dice, quiero que vean lo siguiente, ya no solamente para el grupo de veterinaria, cuando ustedes empiecen a recolectar su información, ¿por qué esto radica en que no lo ven, digamos, básicamente como es una mezcla, es una cinta, es cualquier otro producto? Ustedes lo que ven son escenarios, procesos de negocio que la empresa realiza. Por ejemplo, en una veterinaria, lo primero que debo pensar es los propietarios y la mascota. Cada propietario tiene uno o más mascota, si no, no hubiese estado a la veterinaria, ¿no es cierto? Ahora, cada mascota tiene su propia, su propio seguimiento, como un historial común, porque ahí va a estar registrada la vacuna, el tratamiento que se le ha hecho, bueno, todo lo que se tenga que hacer cuando una de esas mascotas lleguen, por ejemplo, por enfermedad, lleguen por enfermedad. De repente, no sé si tiene la parte de internación, donde se pueda valorar y ver todas las características, incluso, esto es que un paciente paga cada día un monto, se le hace un seguimiento, a veces hay seguridad, incluso. Hay seguridad, todo eso es parte de los procesos de la veterinaria. Eso es lo que quiero que lo examinen, lo miren. Resumiendo, una veterinaria tiene dos sectores, tiene producto y tiene servicio. ¿Por qué? Los productos son, usted lleva una vacuna, ellos tienen la vacuna, entonces cuando le cobran, le cobran de la vacuna y del servicio. Va a un servicio de peluquería, por decirlo. Pues ese es un servicio, no es un producto que no está comprando un follar, ni está comprando una ropa para su mascota. Entonces, todo eso, detectar, ver, cosas que cuando de aquí a una semana su alcance debe estar totalmente exquisito, no así nada más. Sí. ¿Ya? Vamos con el siguiente, eso sería detenido. Siguiente. Bueno, bien, en general, nosotros tenemos tres sistemas. El primero de ellos sería un tipo de biblioteca social, donde se registrarían los datos de un usuario. Conforme a sus datos, se daría preferencia a ciertos libros que sean de su interés. Al mismo tiempo, entre diferentes usuarios van a poder ver lo que otros usuarios están leyendo, dar su opinión del mismo e interactuar entre ellos. Básicamente, a través de esas opiniones. Después tenemos también un sistema de seguro universal, que va a registrar diferentes personas que quieran estar afiliadas de seguro. Va a sacar información de los mismos, si están en otros seguros afiliados, tienen que estar en ese equipo también para estar dentro de este seguro. Y le va a brindar más servicios, dependiendo de su edad, su entorno y demás. De ahí tenemos, por último, un sistema de registro, de seguimiento y recepción de paquetería. Nos va a informar sobre dónde se encuentra este paquete, hacia dónde va, cuándo salió, quién lo recibió. Tener el estado del mismo paquete y exactamente a quién se lo entregaría. Y tenemos un cuarto. Yo trabajo en un restaurante y me doy cuenta que siempre decimos las cosas hablando. En tal mes se vende este producto. En tal mes se vende este otro producto. Y queríamos ver si podíamos hacer un sistema de información en el que se almacenan los datos de cada mesa. Qué lugar tiene referencia a la gente, qué pedido le gusta a la gente, qué tanto es la cantidad de pedidos para recoger, para delivery, para restaurante, en mesa. Y otra cosa. O que interactúen también los clientes. Por ejemplo, para hacer reservas. Yo, Jorge Alejandro, quiero hacer reservas para el Marta. ¿Qué interactúan? ¿Interactúan con qué? Porque si usted dice, voy a hacer reservas para, no sé, 10 personas. ¿Por qué? Porque es una empresa que está celebrando a lo mejor un aniversario de su empresa. ¿Pues eso qué significa? De que hay el grano de la misma persona, en los distintos sistemas, en los hombres, en el cliente, digamos, ¿no? Aquello que debe interactuar justamente para que sea o para... Para un paro, lo siguiente, cuando usted termina de consumir, le pide su nombre, y mejor si yo lo revito, porque la próxima vez que venga, y de todo colocar su link, ya sabe su nombre y le doy directamente su factura. Entonces, es importante poder incluirlo. Entonces, ¿tienen información para el restaurante? Sí. Entonces, sobre eso, ¿ya? Hacemos el restaurante, identificamos los procesos de negocio, para que esto pueda ser trabajado. Bueno, bueno, buenos días, Genera. Mi grupo, hemos pensado en cuatro casos de estudio. El primero sería un sistema de información para la administración de inventarios de alguna tienda de accesorios informáticos. El siguiente sistema de información fue justamente para también de un restaurante, para la reserva y administración de un restaurante. El siguiente sistema de información que hemos pensado era para la gestión de compra, venta y stock de una farmacia. Y el último, que sería la cuarta propuesta del sistema de información para administrar una empresa funeraria. El alcance, por ejemplo, para la empresa funeraria sería la gestión de usuarios, servicios funerarios, también de administración de productos y venta también de productos. Para la gestión de productos, insumos y demás. Para la de sistema de información para la reserva de un restaurante, hemos pensado en la gestión de usuarios, en la gestión de mesa, reserva, también la compra del producto y demás. Y el sistema de información para la administración de inventarios de una tienda de acceso informático, hemos pensado también en la gestión de usuarios, administración de productos y la gestión de compra y venta. Ya, el restaurante y los inventarios ya no es válido, entonces queda para gestionar los servicios funerarios. No sé si es una funeraria. ¿Cuál es la otra opción? ¿Qué le haces de una? La de la una farmacia para la gestión compra y venta. ¿Cuál es la farmacia? Porque, a diferencia de la librería, va a tener una farmacia que tiene, ¿cómo se llama? Características, como son laboratorios, los dedicamientos, las presentaciones, que vienen a ser enjalares, cápsulas, diferencias entre el parte mismo adulto. ¿Cómo se puede decir que la gente está a favor? ¿Estamos entre la farmacia y los servicios funerarios? ¿Con cuál de los no tienen mayor información? ¿Con cuál de las farmacias no te daríamos? Ya, con la farmacia. Bueno, en el caso de que sean cinco alumnos, por ejemplo, nueve por cinco, 45. Tengo cuarenta y ocho inscritos. ¿No hay más, no hay más, no hay más? Hasta ahorita que tengo los nueve, entonces, aquí. Esto tiene que ver con la farmacia. Su primer trabajo de cada hijo, por favor, es buscar el título de su trabajo. Este título, este título, este título, es lo mismo que su objetivo general, ¿ya? para que lo vayan desarrollar. Para que lo vayan desarrollando. Esto que he colocado acá, no es título, solamente es un rubro. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, sistema de información para gestionar, gestionar, ventas, inventario y compras. De la empresa, por decir, ABC. ¿Qué quiero, este, en síntesis reflejar acá? Ahora, todos van a desarrollar un sistema de información. En el título se debe visualizar los procesos de negocio que ustedes van a hacer. Entonces, si yo dijera ventas, inventarios y compras. Yo sé que aquí en ventas estarán los clientes, estarán los tipos de ventas, estará la cotización, estará el vendedor. Si mi venta fuera al crédito, voy a tener una cuenta por cobrar con el plazo de todo lo que en síntesis existe. Si mi venta se tratara de un electrodoméstico, normalmente hay una garantía. Yo digo, me compro un aire acondicionado y me da una garantía de seis meses. Si tiene algún desperfecto de fábrica, obviamente a lo mejor me lo van a cambiar o ellos mismos me encargan de darme el producto en condiciones perfectas. Eso, todo eso, lleva a venta. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que recolectar la información. Si yo mirara cuál es mi inventario, aquí yo tengo un conjunto de requisitos funcionales. Acá voy a poder registrar el producto, si se tratara por decir de electrodoméstico. Yo debería saber qué marca tiene, porque puedo tener un aire acondicionado que sea de Samsung, que sea de Chi, que sea Electrolux o cualquier otro tipo de marca. Cada uno tiene diferente precio, cada uno tiene su propia característica. Voy a tener acá la cantidad por cada uno de los productos. De repente voy a tener hasta un modelo, modelo, marca, lote. En el caso de una farmacia, normalmente tengo un lote, porque tiene una fecha de fabricación y una fecha de caducidad. Entonces, esta persona no puede decir, a ver, cómo se va, su caducidad es el 5 de septiembre. No se lo puedo regalar a nadie, ¿entiendes? Tiene que ser retirado de su negocio. No puede vender, por ejemplo, la gente compra por un mes para 15 días. No puede ser que teniendo el producto se le venza, digamos, ¿no? Por eso siempre que le entregan, se debe verificar la fecha, peor si se trata de medicamento o de, a lo mejor, algo para consumir. Entonces, eso, ven, fíjense, una tienda de barrio, ni la dueña mira cuándo se vence su producto, ¿no? Usted lo compra, fíjense, usted lo consume y ni se da cuenta. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando se interrumpió. ¿Y qué había pasado? Que de repente ya estaba vencido, porque le dio alergia, no sé, le dio a cualquier otro tipo de situación. ¿Por qué? Porque sucede que ahí no hay nada automatizado. Y tampoco la propietaria o la dueña de la tienda va a mirar que se vence, no, o lo va a retirar. Entonces, ¿eso qué va a suceder? Cuando esto está automatizado, todo lo mío aquí, no sé si lo ven. Todo eso es lo que controla el software. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, si lo tengo almacenado así, yo digo, hoy día tengo que retirar todos estos productos por vencimiento. Entonces, tengo que retirarlo de mi inventario. Eso significa que es una pérdida para el negocio. Porque ni siquiera puede dar, como la ropa, ¿no? 70% de descuento dos por uno, porque pasó la época de invierno y ya estamos en primavera. Entonces, ellos pueden recuperar de repente un poco de su capital invertido, pero la gente que está en este rubro es perdido. O sea, ni siquiera lo puede regalar. Como les digo, es sacarlo y perder lo que invirtió. Si yo digo de compras, lo primero que tengo que señalar es que tengo proveedores. Tipos de proveedores con diferente, se puede decir, competitividad de costos. Vivimos en un ambiente de libre demanda y oferta, se llama, ¿no? Si usted va a preguntar en un lugar, le dan un precio. Si usted va más allá, otro precio. Más allá, otro precio. Mismo producto. Ni siquiera para decir que es diferente. Porque nadie regula acá un precio donde diga, todo cuesta cinco, por decir, ¿no? Cuando usted compra caro, cuando no hay donde más encontrarlo. ¿Por qué? Porque sucede que es un monopolio. No hay donde más usted lo busque. Pero si usted sabe que más allá lo puede encontrar, más barato saludo que va a ir a adquirir el producto. Entonces, todo está manejado aquí. Por eso es que aquí en compra yo tengo que saber bien el costo. Incluso, fíjense, yo aquí tengo un costo unitario. Un costo unitario. Hoy día el producto lo compré en cinco. Pero sucede que ahora llegó más caro. Llegó a siete. Llegó a ocho. Entonces, yo no lo puedo vender en el mismo precio. Pero yo todavía tenía aquí cien productos y me acabo de comprar cien unidades más. Cien unidades del mismo producto, si quiere, y me acabo de comprar cien unidades más. Las cien unidades lo compré en cinco. La otra cien unidades lo compré en siete. Debo manejar un costo promedio. Ya no puedo decir, digo, me costó siete. Si todavía tenías, entonces, ¿cómo voy a saber mi capital invertido? Cien he comprado en cinco. Cien he comprado en siete. Si yo hago un prorrateo en un costo promedio, que significa la cantidad de los productos que yo tengo, a la cantidad que estoy comprando, dividido en todas las actividades que tiene por producto, ya yo digo, el costo promedio es seis. Usted lo multiplica seis por doscientos, es lo mismo que decir cinco por cien y siete por cien. ¿Quién me dice eso? Eso es lo que ustedes me entiendan. Entonces, miren, eso es lo que ustedes me van a describir aquí. Tienen que conocerlo muy bien. O sea, no pueden anotar por anotar, es porque ustedes van a desarrollar así. No se olviden que ahora van a desarrollar. Lo que ustedes dicen acá, por eso se llama requisito funcionando. Así debe funcionar en el software. Sigo buscando. Fíjense, tengo aquí cuentas por pagar. A veces me dicen, a ver, esta mercadería, usted me lo paga el fin de mes. Usted lo recoge a donde está el mes y le dan la posibilidad de pagarlo el fin de mes. O sea, puede ser un pago, puede ser desde pago. Si fuera desde pago, entonces yo digo que cada mes me va a pagar o voy a pagar yo. Lo mismo cuando tengo una cuenta por cobrar, cada mes yo digo en diez cuotas. Pero a veces el cliente quiere deshacerse sus créditos. Va y paga, por decir, un monto. Pero usted no le va a decir a su cliente, ¿sabe qué? Solamente mi sistema me acepta una o dos cuotas, pero ya no es lo que usted me dice. Y si no hace esa funcionalidad, no le va a descontar porque está esperando que cada cuota de repente de doscientos. Y se alguien pagó quinientos. Le va diciendo, aumente, sí, no, porque sean tres cuotas. Tiene que tener la flexibilidad, ¿ya? Tiene que tener la accesibilidad donde yo pueda ver de que la funcionalidad de mi requisito es la que yo espero. ¿Ven? Miren, con un título ya sabemos a lo que se trata. Este objetivo general le incorporan acá esta palabra. Le voy a poner aquí, mayor duda. Desarrollar todos ustedes, dicen desarrollar. Si quieren, pueden mantener el sistema de información o le pueden colocar también, desarrollar un software web. Porque lo que ustedes deben hacer, web. Tal vez, alguno, de repente, algunas funcionalidades de ese tipo móvil. Y sería bueno que ya vayan aprendiendo las herramientas de móvil. Poder manejar bien. ¿Por qué? Porque sucede que hoy en día, nadie anda con su laptop. Todos consultan desde su celular, desde su tablet, que es mucho más posible tenerlo. Por ejemplo, yo quiero hacer una consulta si hay medicamento en la farmacia de repente, ¿no? Entonces yo puedo ver directamente. Y si yo lo reservo, yo lo pago, me lo deberían traer al lugar donde corresponde. Esos son los servicios que facilitan teniendo la parte móvil, la parte web. Pero obligatorios. Es esto, ¿no? Todo lo que viene a ser la parte del software web. Sí o sí. Ahí es donde ustedes trabajan con la parte del backend. Donde tienen que tener una base de datos. Apropiada, porque lo van a subir a la nube. No se olviden, jóvenes, que ustedes de repente han aprendido un motor de base de datos. Pero no hay ninguna dificultad que lo lleven a otro motor de base de datos. Hoy en día, por ejemplo, todo lo que es postres es mucho más accesible a los servidores gratuitos de la nube. Porque trabajan con el ojo y trabajan todo ese sector con un sitio manudo. Vean eso. No porque de repente aprendió no hay SQL y usted se va a cerrar en no hay SQL. Tiene que ver que si usted hizo no hay SQL, cualquier motor de base de datos está listo para poder trabajar dentro de esta funcionalidad. Entonces, eso vean, ¿por qué? ¿Por qué le digo desde los días? Porque cuando ya lo suben a la nube, recién cambian de base de datos y hacen doble tris de trabajo. ¿Por qué? Porque sucede que se hace tan lento, porque no hay SQL o SQL Server, de repente no era la compatibilidad que se hacía para poder hacer. Entonces, presenta lentísimo. Entonces, dicen, pero la próxima vez ya lo voy a cambiar en otro motor de base de datos. Es que hay que ver toda la infraestructura desde la parte de la base de datos para que esto pueda funcionar. Porque son software en línea 24-7. Entonces, no es local. Las primeras funcionalidades de repente es un localhost. Que ahí usted lo haga, se funcione y no hay problema. Pero la siguiente, estos sí o sí tienen que ser, desde la nube ya tienen que estar presentados. Entonces, como se recomendó por grupo, alguien por lo menos debe tener un sitio web. Pero, es más, deberían tener todo, si están dentro de esta carrera, fíjense que deberían ustedes ahí almacenar toda su información. Es mucho más fácil trabajar, incluso hasta con todas las herramientas que ustedes tienen, para poder trabajar aquí. No necesitan llevar su máquina de un lado a otro lado. En cualquier máquina están invitados para poder trabajar. Entonces, a eso es a lo que queremos llegar. Entonces, estos objetivos generales, como les digo, el mismo, el mismo título que tenía acá, solo incorpora este verbo. Todos los objetivos comienzan con verbo. Lo mismo cuando ustedes tienen objetivos específicos, va a empezar con verbo. Entonces, ustedes dirán, recolectar, analizar, diseñar, implementar, probar, bueno, todo lo que ustedes quieran. Entonces, en este alcance, en este alcance, como se había comentado, me colocan todos los procesos de negocio. Bueno, pero van a pensar también en la parte de seguridad de la información. Hoy en día, es necesario hacer la comunicación de usuarios. Un gólogo, la comunicación y seguridad de los usuarios. Donde cada usuario, por ejemplo, al ingresar a la parte del software, hace un inicio de sesión, hace un login y un logout. La entrada y salida. Entonces, cuando yo digo la entrada, lo que tenemos es el nombre y la contraseña, ¿no es cierto? Pero va a tener un perfil de usuario. Así como ustedes pueden ver en la página de la universidad. Hay para administrativo, hay para estudiante, hay para docente. Es lo mismo. Usted como estudiante, diga todo lo que el perfil necesita de un estudiante. Pero, no le voy a dar privilegio a un estudiante, al otro, le doy a un grupo. O sea, cuando ustedes le den el privilegio, que lo van a hacer de forma jerárquica, como un agorito, le voy a decir, este es el grupo de estudiantes. Como estudiante, ¿qué va a hacer? Va a poder, va a poder, de repente, ver su materia en grita, va a poder registrar su materia, va a poder adicionar, y toda la serie de funcionalidades que va a hacer. Ese es su destino. Pero lo que no va a poder ver, de repente, es otro tipo de funcionalidad que ve el administrativo o que ve el docente. Entonces, no importa si yo tengo un usuario o tengo mil usuarios, todos pertenecen al mismo grupo. No se olviden de eso, al mismo grupo. Por lo tanto, fíjense, se deben empezar a crear los grupos. No es que van a dar seguridad o administración de usuarios en la base de datos. Ustedes lo tienen que programar. ¿Por qué? Porque debe salirle en la pantallita, este es mi módulo 1. Si era mi módulo 1, venta. Entonces, aquí yo tengo gestionar cliente. ¿Qué hago con el cliente? Registrar, modificar, eliminar, listar. Entonces, yo soy un vendedor. Lo único que le voy a dar el privilegio a este vendedor es que entre cliente, pero que solamente lo registre, que no pueda modificar. No lo puede eliminar. Y también puede listar. De las cuatro operaciones de gestión de cliente, solo puede registrar y sacar listado. Pero no puede eliminarlo. Entonces, de repente, si yo quiero modificar en el cliente y dice, modifiquenme mis datos, no lo puede hacer. Lo va a hacer otra persona que tiene otro perfil. Ya, para evitar de que la información sea, este, que tenga un tipo de error. Se van protegiendo, ¿no? Entonces, a medida que se va trabajando, se van viendo, por ejemplo, esto manejan los vendedores, esto manejan los clientes. Cuando yo digo que un sistema es web, el cliente tiene la oportunidad de poder ingresar, fíjense, sin llegar a la tienda, al inventario. Y ahí ver las características necesarias que se tienen. Lo mismo, por ejemplo, si yo tratara de un proceso odontológico, cuando usted visita un dentista, lo primero que hace es una revisión dental y le hace es una limpieza dental. O sea, a veces no termina en una sola sesión, ¿no es cierto? Se va a empezar, obviamente, si han despertado que se vive en calle o si tiene cualquier tipo de tratamiento, le van a citar varias veces, por lo tanto, hay una agenda. Lo típico, lo tradicional era que usted llamaba por teléfono, o no, ya por WhatsApp, tal cosa. Pero si yo tengo un software, debería permitirme mirar, no es cierto, mi agenda electrónica y ver dónde está disponible. Entonces yo lo miro todito y ahí puedo colocar mi consejo. Tiene necesidad de estar consultando, cuando es anual, yo consulto, le digo, quiero para el día viernes a las 4 de la tarde. Entonces le va a decir, no hay cupo, ¿no? Y después ustedes, quiero pasar a la lista, tampoco hay cupo. No hay cuando pueda consultar su cita. Pero si yo tengo un sistema que me facilita tener la disponibilidad, cómo me hacen un orín, ¿se lo tiene? Para poder darle las funcionalidades respectivas y podamos concretar lo que en realidad queremos ver. No se olviden entonces, todos son de tipo web. En la redacción del perfil, me gustaría que lo hagan totalmente, una vez que han entendido los procedimientos. Por eso, hoy día, no solo en donde citó. Eso no significa que ustedes ya lo conocen. Lo primero que van a hacer es seguir explorando primero, antes de escribir su cucharfín, como habíamos comentado. Por ejemplo, yo digo, la panadería. Este es el primer caso. Si bien es cierto, es un MDP, porque decimos que va a tener materia prima. Esta panadería puede ser para que venda al público, o puede ser que tenga una solicitud de otro cliente que le diga que yo necesito mil unidades de pan de este modelo, o de este producto, o cualquier cosa, y animen y recogen. Entonces, yo sé que voy a fabricar mil unidades, o en este caso vamos a elaborarlo. Para elaborar eso, necesito comprar mi materia prima, necesito saber si tengo la herramienta necesaria, necesito horno y todo lo que se tenga que trabajar bajo ese escenario. Por lo tanto, yo no puedo hablar de cantidad de productos si no tengo la herramienta necesaria, la necesito que vean eso. ¿En qué tiempo ustedes van a poder entregar ese producto? ¿Será que tengo el personal apropiado? ¿Sí? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Será que puedo quitar un minutito, por favor? Buen día. Buen día. Buen día. Sí, es que como estoy grabando, después del último video, ay, hay alto por hacer, eso de la redacción, un poquito, alto nos calificaba a nosotros de ingeniería de mi calle, hubo muchas, varias tratadas, en objetivos generales, específicos, antecedentes, globales, gracias, por favor. Gracias. 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 La entrevista. La entrevista. El primer trabajo que tienen que hacer son las entrevistas para poder escribir el documento. En esta entrevista normalmente... le voy a poner un... ¿qué se llama? Un formato de cabecera nada más porque el pregunta y respuesta son diferentes. en el formato de cabecera significa la entrevista ¿cuánto tiempo dura? ustedes dicen dura 30 minutos ¿quién es el entrevistado? de repente en la panadería he entrevistado a la dueña de la panadería he entrevistado al que está ahí trabajando he entrevistado a otra persona que está dentro del lugar entonces tengo que saber quién es quiénes fueron los que han entrevistado por ejemplo es un grupo de 5 personas que están elaborando el proyecto para poder trabajar en el sector de panadería entonces ustedes me dirán de repente de que aquí aquí han ido solamente una persona al lugar a entrevistar entonces ¿quién fue el que hizo la entrevista? o de repente han podido conseguirlo de forma virtual entonces me dicen de forma virtual hemos preguntado y nos han entregado esta información si ustedes van de forma presencial fíjense esto pueden incluso obtener la información por ejemplo yo digo a ver en esta semana hemos comprado 10 quintales de harina tanto de azúcar y bueno todos los ingredientes entonces ya yo puedo sacarle una fotito a eso para poder saber qué tipo de información tiene lo mismo cuando yo vendo existen muchos tipos tipo de producto ¿no? de repente de un pan integral o cualquier otro tipo de situación que se tenga entonces ¿qué tengo? entonces todo eso es importante que ustedes lo puedan tener para que cuando ya les toca hacer la base de datos les facilite la información porque si yo no tengo información de qué manera voy a poder hacer lo primero que es la parte de la base de datos ¿me entienden? entonces por eso aquí normalmente difícilmente ustedes pueden hacer la primera entrevista pueden hacer la segunda entrevista pueden hacer otra entrevista porque difícilmente la persona que trabaja en una empresa va a tener tiempo por favor ¿cómo es esto? puede ser que aquí de repente nada más 15 minutos otro día de repente 20 minutos y ustedes van preguntando las preguntas de repente la primera es poder saber cuándo comenzó su negocio qué proceso es lo que ellos están haciendo la segunda y es mucho más específico por ejemplo yo digo a ver ¿qué sucede si quiero hacer mantenimiento a un producto? entonces lo primero que vamos a decirle es que le vamos a dar no sé como una especie de garantía de seis meses en caso de que sea desperfecto de fábrica tiene si no si ellos lo fregaron no hay garantía eso me han especificado en la entrevista número dos en la entrevista número tres me dediqué a todo lo que viene a ser la parte de las compras más específico por eso es que no es una sola entrevista ustedes saben de que las personas que le van a pedir es una colaboración de tiempo en todos los casos ¿no? pero tampoco le prometen y le digan ¿sabe qué? a fin de semestre ya va a estar funcionando acá a menos que usted se dedique ocho horas de ahí desarrollar software no es una hora ni una noche de helada ¿no? hacer un software ahí este si ustedes observan hay muchas cosas que hacer fíjense cuando ustedes empiezan a programar nomás que son programas chicos amanece y le falta hora para seguir trabajando tiene que sacarle 27 horas o un día de 24 horas imagínense ahora es un software entonces no lo hagan un fin de semana para presentarlo por decir un martes esto es de forma regular trabajar todo el semestre no es cuestión de un día ni de dos días jóvenes empieza el desarrollo del proyecto ustedes que lo van a hacer en sistema uno sistema dos sofá uno sofá dos taller y hasta su entonces es momento en que en primera instancia podamos trabajar como les digo en los dos sectores tanto del Raquel como del Fronel para poder trabajar con las herramientas apropiadas con el motor de base de datos apropiado que cada uno de ustedes tiene que saberlo y si no está en condiciones de poder capacitarse antes para no tener los tipos de inconvenientes de repente para no continuar con ellos ya entonces a ver que va a haber entonces el próximo jueves hasta las 9 en la plataforma debería estar entregado si no está en la plataforma entregado no defiende porque tiene que defender este alcance de su proyecto aquí aparte de hacer el alcance me tienen que dar la entrevista ¿cuánta entrevista ha hecho? ha hecho una ha hecho dos ha hecho tres de repente la persona ha tenido harto tiempo también de repente le ha brindado un poco de tiempo y usted ha hecho su conjunto de preguntas porque la idea aquí es que ustedes puedan elaborar en cada una de las entrevistas su pregunta respecto a este título ¿no? a todos los procesos que han hecho porque ustedes esperan que la persona le brinde la respuesta con esta respuesta recién puede tener claro el escenario para escribir su perfil con eso ya puede escribir su perfil y como usted va a escribir su perfil aquí donde le digo que le van a dar mayor énfasis estará desde el requisito funcional número uno todo hasta el último requisito funcional es decir la lista de todos los requisitos ¿me entiendes? así lo van a trabajar así lo van a explorar en cada uno de ellos y otra cosa sobre el avance un poquito vamos a hablar esto es teoría general del sistema el primero y de esto también ya la unidad número dos que también le voy a dejar información a la plataforma para que lo vayan leyendo le voy a dejar un libro un libro que es grande para que puedan ahí leerlo sistema de información basado en computadora sistema de información basado en computadora que obviamente aquí deben trabajarlo con los seis elementos seis elementos que tiene justamente ya para poder trabajar con lo que corresponde a lo que viene a ser la parte del software que viene a ser uno serán los datos otro será el software otro hardware persona procedimiento o sea todo lo que incorporamos son los seis elementos ¿por qué estoy hablando de los seis elementos? porque sucede que aquí en este perfil esta es la primera parte del perfil esta es la primera parte que van a presentar este jueves pero el perfil tiene una segunda parte cuando ya me presenten la siguiente semana este perfil va a venir con la segunda parte que son otros puntos donde se ve el paradigma de desarrollo la estrategia el costo por ejemplo yo les digo a ustedes o alguien me dice a ver desarrollame software ¿cuánto me cobran? ¿no es cierto? hoy en día sabemos que el software está de tipo SaaS todo el mundo paga por lo que necesita por suscripción por lo que ustedes vean pero sucede ¿cuánto invierten ustedes en hacer eso? fíjense ustedes son cinco cada uno tiene una máquina ¿cuánto les costó esa máquina de ustedes? hacen una estimación de costo ustedes dicen que esta máquina ya la tengo cuatro años ahora va a poner mil dólares digamos ya tiene cuatro años ustedes saben que cada bien se va degradando tiene un periodo de vida útil que me imagino que lo han visto en alguna materia donde cada bien se va obviamente desgastando pero hay un momento en que se da una revalorización al bien también o sea ahora está en condiciones no adecuadas pero le hago mejoras y hago la prolongación de la vida útil del bien normalmente un equipo de computación está un 25% la depreciación de cada año pues eso ¿qué significa? que si entre una máquina de cuatro años no le va a poner mi computadora está en mil dólares digamos tiene que ser realista entonces significa de que si le costó mil dólares y si ya es su cuarto año que lo tiene hay una estimación que le puedo colocar 250 dólares por decir ¿qué más va a utilizar? todo lo que utiliza entonces en la segunda parte hay un poquito de costo de estrategia de lo que es UML de lo que es el proceso unificado de desarrollo de software pero también están los seis elementos ¿ya? por eso es que quiero que lo vayan vendiendo los seis elementos para incluirlo una vez que ya tenemos hasta acá ya tenemos el perfil completito vamos a trabajar con dos modelos primer modelo el modelo de negocio para ver la funcionalidad y lo que es esto de acá el segundo modelo el modelo de dominio el modelo de dominio usted va a poder ver todo lo que tiene a trabajar con el diseño de datos eso significa la base de datos entonces su primer producto que ustedes me van a entregar es la base de datos entonces ahí ustedes harán su modelo conceptual su diseño lógico su diseño físico empezarán a normalizar si fuese necesario me imagino que ustedes han visto unas cinco formas normales en todo lo que es software de gestión hasta la tercera forma normal es aceptable para poder trabajar con las características necesarias saben que una base de datos debe estar libre de inconsistencia libre de redundancia debe ser una base de datos totalmente fortalecida porque sucede que ahí van a ser la población de los datos en primera instancia la población lo hace en el mismo motor de la base de datos porque ahí usted hace su INSER su ADE su BILID su consultita que puedan trabajar pero luego lo van a hacer por funcionalidades por el prototipo y por el formulario que van a interactuar en esta parte ya del lenguaje y programación que están utilizando si lo están haciendo en PHP en Framework en cualquier otra cosa que ustedes vean ya veremos el punto del código entonces pero esto va a ir de forma gradual con cada uno de los requisitos funcionales que eso lo va a dirigir un caso de uso un caso de uso va a ir trabajando sobre ese tipo de funcionalidad es por eso que vuelvo a recalcar una vez más aquí en el alcance tiene que estar bien consolidado todos los requisitos deben de verse si tienen que hacer una, dos o más veces lo tienen que hacer porque será parte de lo que vamos a ir trabajando y vamos a ir mejorando cuando ya tengan el perfil completo con las dos partes y de esa forma vamos a ir incorporando cada uno de los artefactos y los productos que se van a trabajar dentro de esta escala no sé si tienen alguna ¿hay algún formato para las entrevistas? el formato que le voy a dar únicamente es la cabecera para ver una ciudad entrevistada cuánto tiempo dura todo eso las preguntas ustedes lo hacen porque para eso no hay consultarse la preguntita y la respuesta usted coloca y otra cosita aquí en la entrevista pueden también si quieren ustedes respaldarse con anexo esto viene a ser la foto que ustedes sacan de repente a una a una factura a una proforma a una agenda a lo que ustedes quieran entonces a veces lo que la persona le dice no se comprende bien ustedes pueden saber eso de que si alguien le dice a usted algo y usted le cuenta con una de otra persona la otra persona le cuenta a la otra va a llegar a la persona de repente totalmente distorsionada o sea ni el 10% de la información original que manejaba la primera persona entonces a veces es difícil tener una comprensión del 100% es por eso de que dice que hay que utilizar más sentido para poder entender la respuesta aparte de que ustedes escriben la respuesta mejor si tienen fotos y lo imprimen y me lo mandan como anexo en el documento ponen anexo y me mandan todo lo que han podido capturar pero no vayan a sacarle foto a la tienda le ponen ahí la foto de la tienda lo que está no sirve de nada queremos ver el volumen de la información tal vez la foto para saber físicamente de que de verdad existe pero no me brinda la información que quisiéramos mirarla entonces eso un poquito más para poder recuperar la información ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno jóvenes entonces aquí quedamos con el trabajo del pueblo para los que nos quedan ¿ya?